¿Serán estos los mejores terneros CENEPOL de Colombia? Ganaderos, y este video va a estar 100% dedicado a estos terneros CENEPOL, unos terneros de calidad. También van a aparecer un par de vacas y novillas durante el video. Y los invito a que se queden hasta el final para que se enteren y sepan de qué ganadería provienen estos hermosos ejemplares. Durante un tiempo, la cría de ganado CENEPOL en Colombia tuvo un tope, pero a medida que ha ido pasando el tiempo, los años, infortunadamente la cría de estos ejemplares se ha reducido de una manera significativa en el país. Tanto así que son muy pocos los criaderos o muy pocas las ganaderías que tienen de estos ejemplares. Por eso, a pesar que sé que muchos van a decir, no, es que yo he visto mucho CENEPOL, de hecho yo tengo CENEPOL, muy poca gente vende estos ejemplares, pero tiene unas características especiales muy importantes, los cuales los hacen muy, muy buenos a la hora de comprar. Ganaderos, y una de las principales características y que quizás sea la más importante de esta raza, es la adaptabilidad que ésta tiene al clima cálido. Muchas de las ganaderías importantes del país están en el trópico y que estos ejemplares se adapten es muy importante. Ustedes saben que compran ustedes un ejemplar y usted lo que necesita es que le dé rendimiento. Si el ejemplar no se le adapta a su finca y si usted tiene una finca en el trópico, el cual el animal va a sufrir, pues usted no va a conseguir lo que quiere. Una segunda característica que es muy importante es la resistencia a enfermedades y parásitos, que obviamente esto nos facilita la vida a nosotros en las fincas y que es algo que se debe resaltar a la hora de tener una raza o a la hora de emprender en una raza. Por eso, y quizás también ha sido una de las razones principales por las cuales se empezó a criar el cenepol en Colombia. La tercera característica muy importante sobre esta raza es la facilidad de parto y que no tienen partos con complicaciones. Obviamente lo hay, pasa, pero es un porcentaje muy reducido y esto es muy importante a la hora. De hecho, muchas de estas hembras son utilizadas como receptoras de muchas ganaderías para este fin. Y obviamente si estamos hablando de que tienen una muy buena capacidad, tienen una facilidad de parto, eso también se traduce a que tienen una muy buena habilidad materna, ganaderos. Entonces, es una raza que se debe tener también en cuenta. Si ustedes tienen o han tenido cenepol, dejen en los comentarios cómo les ha ido con la raza, cómo les ha ido con ella. Y también tenemos que resaltar una quinta característica, que es la buena calidad de carne que tienen estos ejemplares y su rendimiento en canal, que para los que están en el negocio de la carne es algo muy importante y determinante a la hora de adquirir o de tener una raza en particular. Y por último, ganaderos, para los interesados en adquirir ejemplares cenepol o que estén interesados en esta genética, pueden ir a buscarla a la ganadería La Ilusión, que son los dueños y propietarios de estos ejemplares que vimos en el video. Nuevamente, muchas gracias por ver un video. Dios los bendiga. Un abrazo.